Fierro, botella, ropa vieja que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan En sus maletas hay muchas cosas pero ay mamá También las garras se está llevando En sus maletas hay muchas cosas pero ay mamá También las garras se está llevando ¡Ahí va el papito! Música Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Si te pregunto no le hagas caso porque ay mamá También las garras se está llevando Voy a esconderme por muchas causas porque ay mamá También las garras se está llevando ¡Eh Agua! ¡Ay mamá! ¡Oh! ¡Uh arenda! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.